¡Qué buen día para un picnic! ¿No, pequeño tigre? ¡Ese es mi papá! ¡Él trabaja allí, en la fábrica de relojes! ¡Tengan mucho cuidado! Muy bien. Empecemos a poner las cosas. Espero que no llueva. Muy bien. Primero, tenemos que poner al mantel de picnic. ¡Uno, dos, tres! Luego, vamos a comer. ¿Qué tal si hacemos un juego para escoger qué comemos? ¡Buena idea, tigre! Tengo uno. Esto es un picnic real. Y quiero comer una fruta que empiece con la letra M. M de... ¡Manzana! Es un picnic real y quiero comer una fruta que comience con la letra B. B de... B, B, ¡Banama! ¡Bupsi, bupsi, bupsi! Es un picnic real y quiero comer una fruta que empiece con la letra U. U de... ¡U, u, 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 uvas! ¡Bupsi, uvas, bupsi, uvas, sí, bupsi! Gracias, señorita Elena. Ahora, comemos. ¡Qué rico! ¡Oh, oh! Casi es hora de la campana. Ya regreso. ¡Está bien, acuerdo! Ruge si me necesitas. Es un día muy bello en la vecindad con todos mis vecinos. Quisiera ser, podría ser, serías mi vecino. ¡Hola, señor búho! ¡Hola, X el búho! ¡Fantabulosa mañana, tigres! ¿Cómo se encuentran hoy? ¡Muy bien! ¡Hola, amigos! ¡Hola, tigre! ¡Ju, ju! ¡Hola, Daniel! ¡Hola, vecino! ¡Ju, ju! ¡Hola!